hoy viernes en tu noticiero pica no te puedes perder la super nota con llana jihad qué onda con los chaqueos para terminar en nuestra cápsula del pica médica no sales tu vida porque estar informado es sexy pica todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestra mira tiene 10 años es posiblemente una de las periodistas más jóvenes del mundo y quizás una de las más arriesgadas porque participa regularmente en manifestaciones contra la ocupación israelí se llama llana y manda mensajes desde palestina al mundo entero a través del facebook tiene más de 20 mil seguidores y nos cuenta sus noticias en árabe y en inglés en pica la queremos tanto que pudimos contactarla y nos mandó estos mensajes su arma como muchas personas hoy en el mundo es su cámara ha viajado por jerusalén hebrón nablus y jordán y ha tratado de mostrar sobre todo marchas de protestas y la violencia contra los niños palestinos yo tengo que estar cerca de ellos porque si quieren shoot at me así que si quieren shoot at me en la vez de los niños pero aquí tengo que estar cerca de ellos porque si estoy cerca de ellos si me llame a mí y si me llame a mí y si me llame a mí me llame a mí y si me llame a mí si me llame a mí me llame a mí en la vez de los niños Ramallah, West Bank, Gaza This is for the child that is searching for an answer Wish I could take your tears and replace them with laughter Long live Palestine, long live Gaza I'm going to take my camera Extra battery And I have some things here It's for the gas, if I smell the gas canisters I want to tell them, like, you have to support Palestine You have to work in, like, the war and the whole world You have to support, like, the right people, like Palestine Like, we have to put hand to hand to make a good life El periodismo del Mundo te aplaude, Jana Y desde Pika te mandamos toda la suerte del mundo Para que sigas persiguiendo tu sueño Bye Pika Free, free, Palestine 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 Everybody, let's go Salió una app de YouTube para niños Se llama YouTube Kids Y ha sido creada con la idea de darle a las guaguas Una versión más fácil de manejar Además de liberarles de la mayoría de las publicidades Y de los videos más fuertes Pero aparte evita que su historial quede registrado en el internet Aunque eso significa que tampoco pueden darle like Ni comentar ni compartir ningún video Si quieres cuidar lo que tu hermanito o hermanita mira en el internet Puedes descargarla del Play Store Cada año llega el chaqueo Y nos quejamos de que se devasta el bosque De que nos llenamos de humo y de enfermedades Pero poco o nada hacemos para corregirlo El chaqueo proviene de las acciones que se producen en diferentes lugares del campo Donde el campesino, indígena o agricultor Que precisa más tierra para sembrar Lo primero que hace es rozar y quemar Es decir, cortar los árboles que no permiten la siembra Y luego les prende fuego para que su tarea de sembrado sea más fácil Y ese pequeño fuego, ese pequeño humo Se une a otro fuego y a otro humo Y más humo y más humo El humo causa muchas enfermedades Tos, bronquitis y muchas más Pero quien más se enferma es la tierra Que cada vez dispone de menos bosques Menos oxígeno y menos verde Y finalmente quienes sufrimos esas consecuencias Somos todos los seres vivos del planeta Si los gobiernos no pueden solucionarlo ¿No será tarea de todos tratar de corregirlo? Un boliviano creó un juego de mesa sobre supervivencia En un apocalipsis zombie Se llama Warning Zombies Y pondrá a 6 jugadores a cumplir objetivos Como por ejemplo, rescatar compañeros Recoger agua O encontrar municiones Mientras sobreviven a la invasión de los muertos vivientes Una sola partida podrá extenderse durante horas Hasta que un jugador cumpla con todos sus objetivos O consiga matar a 15 zombies Espéralo porque saldrá a la venta en los próximos meses Pica Medica Es recomendable consumir 5 gramos diarios de sal Pero en Bolivia se consumen 7 Una hamburguesa con papas fritas aporta con 3 gramos También hay estudios que dicen Que la sal debe ser considerada una droga Sí, como lo estás escuchando Ya que la sal es adictiva Como la cocaína La sal es necesaria Pero también peligrosa Si se la consume en exceso Pica Medica Y esto fue Pica Programas inteligentes con adolescentes No te olvides vernos en el Face En el Youtube Y en www.pica.com.bo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!